La parte que yo voy a dar de largo plazo, el próximo sábado volverá Luis con todo el entramado, este macro en el que sustenta el largo plazo, es una parte más práctica. Yo me voy a ir a lo práctico, pero necesitáis conocer los fundamentos también para poder comprender las cosas. En el largo plazo esto funciona así. La primera cosa que os quería transmitir ya entrando en la práctica de largo plazo es que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza eso que todos tenemos de ¿es imposible qué? ¿Es imposible que yo estoy en una acción y es imposible que esta acción caiga el 80%? ¿Cómo va a caer el 80% si acabo de comprar Inditex, por ejemplo? Pues bueno, pues cuidado con eso. Es imposible que el euro baje el 10% en un día, es imposible. En el largo plazo usamos mucho la palabra es imposible. Esa palabra es imposible. Nos lleva a no colocarnos stop loss donde hay que ponerlos, todo esto lo veremos ampliamente. Todos y cada uno de nosotros os diremos que la inmensa mayoría, ya lo habrá dicho Luis al principio, que la inmensa mayoría de los inversores a largo plazo son inversores a corto plazo que están atrapados. Esta es la primera frase que se dice en una escuela de negocios que hay en París, que creo que es la segunda o la tercera más importante del mundo, lo dice en el primer día de clase y la primera frase que dice el profesor. Y esto es así. No obstante, sí que hay algunos inversores que sí que entran a largo plazo de verdad. Bueno, entonces, por ejemplo, los bancos nos decían que eran completamente seguros. Hombre, ¿cómo vamos a perder grandes cantidades en un banco? Bueno, pues este es el gráfico del Santander y en el 2008 pues se cayó de 6,5 a 2, perdiendo un 70%. También nos decían que, hombre, las eléctricas. Las eléctricas, valor seguro. Es como tener un depósito a plazo fijo. Yo he visto bancos vender las eléctricas diciendo que eran como un depósito a plazo fijo. Es un valor seguro porque suministra una serie de servicios a la comunidad y encima tienen un dividendo muy alto. Imposible. O sea, es que es imposible que puedas perder dinero con esto. Bueno, pues este es el gráfico de Endesa que bajó en el 2008 también de 10 a 4 y pico, una cosa así. Si la bolsa siempre sube, otro paradigma del que se habla sin parar, lo que es evidente es una cosa. Si el Standard & Poor's 500 cierra por debajo de su media, el DAX, el IBEX, el EUROSTOS lo va a tener muy difícil. Porque está por ver que estos bajen y que nosotros no bajemos. Es muy difícil. Pero se puede hacer sobre otros índices. Pero donde funciona de manera perfecta en toda su historia, desde hace 100 años, desde que existe, no lleva 100 años, el Standard & Poor's funciona desde hace 70 años, 80 años más o menos. Siempre ha sido en el Standard & Poor's por su peculiaridad. Se puede ver en otros mercados, lo podéis usar como guía, pero aquí funciona de manera perfecta. Así que cuidado si veis que algún mes esto cierra por debajo de su media de 10. Como podéis ver ahora mismo, el mes pasado estuvo rozando la tragedia porque llegó a cotizar por debajo de su media de 10 meses, pero luego cerró muy arriba. Si en este periodo de turbulencias que tenemos vierais que se cierra por debajo de la media de 10 meses, tocan la campana de rebato porque están vuestras inversiones de largo plazo en peligro. Esta aproximación práctica, ligera pero al mismo tiempo con un punto de profundidad sobre este tema. Recordando un poco lo que comentamos en la primera parte, nos quedamos exactamente en la diapositiva que estáis viendo ahora, que es una representación del movimiento del ciclo económico. Acordaos que el ciclo económico es una cosa que es extraordinariamente difícil de pillar porque es un concepto en donde hay muchísimas variables que tienen lugar y no todas van a la vez en el mismo sitio. Entonces, tenemos que tener una idea más o menos clara de qué es lo que pasa cuando se deteriora, qué es lo que pasa cuando se está a punto de dar la vuelta, qué es lo que pasa cuando estamos haciendo techo y qué es lo que pasa cuando volvemos otra vez a darnos la vuelta a peor. Todo esto viene, todo lo que os voy a enseñar viene por lo que a mí me hubiese gustado que alguien me explicase porque cuando tú ya llevas un montón de tiempo en el trading, etcétera, y vas echándole tiempo y vas echándole años, te das cuenta que dices, bueno, cuando estás metido dentro de una burbuja como puede ser la inmobiliaria, pues todo el mundo se acostumbra a ella, como nos hemos acostumbrado en los últimos años a que tuviésemos un mercado, bueno, en los últimos años, sí, más o menos, tuviésemos un mercado en donde la volatilidad era prácticamente inexistente. El problema es que, como en otros aspectos de la vida, todo el mundo se acostumbra a lo bueno. Y llega un momento en donde cuando estás tanto tiempo en lo bueno que se te olvida lo malo, cuando asoma la patita el lobo, pues todo el mundo no está preparado, ojo, ya me olvidaba de cómo era esto. Más o menos es como cuando dejas de hacer ejercicio durante unos meses y vuelves otra vez a retomar la actividad, que al día siguiente no te puedes mover. Pues una cosa similar pasa. En el momento actual, cuando a principios de enero, sí, más o menos a finales de año, la volatilidad volvió otra vez al mercado, parecía que esto era la hecatombe, y en Serenity Markets estábamos hablando todo el tiempo diciendo, es que ahora la, digamos que la parte importante del comportamiento del mercado la tienen los ahorradores, porque hubo muchísimas personas que entraron cada vez más vía ETFs, vía compras directas en el mercado en los últimos años, pensando que esto era una tendencia de las buenas buenísimas, que son las de muy baja volatilidad y subidas poquito a poco. En el momento en que han desaparecido las ganancias de los últimos meses, y los que entraron últimos se han encontrado con todo el pastelón encima, pues digamos que lo impensable, lo que no creían que podía pasar, ha vuelto otra vez. Entonces, como están subiendo los tipos de interés, etc., la renta fija está ya ofreciendo una cierta rentabilidad con una cierta seguridad. Digo lo de cierta seguridad porque eso de que el activo más seguro es la renta fija pública es cierto, pero no es un 100%, digamos que es un 90%, porque, oye, hay países que en los últimos tiempos han entrado en default, han tenido problemas para pagar la deuda, han sido rescatados, etc., etc. Entonces, digamos que sí, es el activo más seguro porque es el único que tiene la plena voluntad del gobierno de pagar sus deudas. Gracias. 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 Gracias.